A nivel mundial, una de las principales industrias afectadas por las medidas de prevención contra el COVID-19 es la del turismo. Y ante esta situación, su futuro se torna incierto. En tanto, los especialistas en Argentina afirman que durante el segundo semestre se podrán iniciar algunos viajes domésticos, luego seguirán los regionales y más tarde los internacionales. Asimismo, se considera que las líneas aéreas podrían modificar aspectos de los viajes para que haya más distancia entre pasajeros y que continúe así la prevención entre la gente. En el caso de los alojamientos, como los hoteles, afirman que recuperarán actividad ya que los viajeros buscarán mayor seguridad, higiene y atención en casos de emergencia. También aseguran que la actividad en los cruceros sería una de las más golpeadas en el corto plazo, al igual que el turismo dirigido a la tercera edad. En tanto, en Argentina actualmente se reportaron 2.758 casos de infectados por COVID-19, 129 fueron víctimas fatales y 685 recuperadas. Estas cifras fueron difundidas por la Organización Mundial de la Salud. Para Lado Rec, informó María Eugenia Godoy desde Buenos Aires, Argentina. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.